Hola que tal cracks, en este video les compartiré las últimas altas y bajas oficiales de cada equipo en la liga MX, todos los fichajes confirmados y actualizados hasta el momento de última hora en el fútbol mexicano rumbo al torneo clausura 2024 los encontrarán a continuación. Les recuerdo que solo mencionaré los movimientos totalmente oficiales y confirmados, si les interesa otro video como este con los rumores de cada equipo háganmelo saber en los comentarios y dándole like a este video, sin más que decir comenzamos. Atlas será el nuevo equipo del delantero venezolano John Murillo luego de que se confirmara su salida de Atlético San Luis. Murillo fue pieza clave e importante en la buena temporada de los potosinos la temporada anterior. Desafortunadamente por temas extracancha no pudo continuar con este equipo, así que ahora buscará otra oportunidad con los rojinegros. FC Juárez tiene 5 nuevos refuerzos confirmados. Llegan Ralf Holguín, defensa canterano de América, quien ha jugado 56 partidos con los equipos juveniles de Coapa. Jesús Venegas, mediocampista mexicano de 28 años, procedente del Toluca. Ángel Saldívar, delantero mexicano de 29 años, quien pertenece a Chivas, pero jugó la temporada anterior con Atlético San Luis. Arturo Palermo Ortiz, defensa central mexicano de 31 años, quien tuvo buenos momentos con los Pumas en torneos anteriores. Y José Abella, lateral derecho mexicano de 29 años, quien jugó la última temporada con los rojinegros del Atlas. En cuanto a bajas, solamente sumaron una, el juvenil mexicano Francisco Reyes, quien no pudo debutar con el primer equipo y solo tuvo actividad con la Sub-23. Las Águilas del América se han reforzado con dos jugadores mexicanos más. Primero se confirmó la llegada de Cristian Calderón, quien llega como agente libre tras su salida de Chivas. Y en las últimas horas se hizo oficial el segundo refuerzo americanista. Se trata de Ilian Hernández, delantero de 23 años, procedente del Pachuca, donde en su último torneo jugó un total de 405 minutos en 14 partidos, marcando solo dos goles. Se espera que este jugador sea un buen suplente en el ataque de las Águilas. En cuanto a bajas, América confirmó la salida del canterano Ralf Holguín, defensa mexicano, quien se fue a préstamo con FC Juárez. Tras confirmarse su salida de Chivas, Alejandro Mayorga ya fue anunciado como nuevo refuerzo del Necaxa, club donde ya había jugado en 2018. Esta será su cuarta camiseta en la Liga MX, pues anteriormente había jugado con Chivas, Pumas y Cruz Azul. Necaxa, a través de un comunicado, confirmó su lista de bajas oficiales. A Facundo Batista, Misael Domínguez y Luis Jiménez, quienes ya estaban confirmados, se le suman el mediocampista uruguayo Vicente Pogui, el mediocampista colombiano Daniel Mantilla, el defensa mexicano Cristian González, el defensa venezolano John Chancelor y el volante chileno Ángelo Araos, quienes ya no continuarán con los rayos. Luego de muchos rumores, Rayados de Monterrey hizo oficial la llegada de su nuevo delantero. Se trata de Brandon Vásquez, futbolista estadounidense quien brilló en la MLS con Cincinnati la temporada anterior, convirtiéndose en el máximo goleador de su equipo. En total Vásquez jugó 127 partidos con el equipo de Cincinnati, marcando 43 goles y dando 15 asistencias, números muy prometedores que ilusionan a los aficionados regios para que este refuerzo cubra la baja de su goleador histórico, Rogelio Funes Mori. Cruz Azul tiene una baja confirmada más, se trata de Jesús Dueñas, quien terminó su vínculo con la institución y será agente libre en busca de un nuevo equipo. Atlético San Luis confirmó el fichaje de su nuevo delantero para el clausura 2024. Llega procedente de la MLS donde jugaba con Portland Timbers. Su nombre es Frank Bolli, es un delantero marfileño de 30 años con larga trayectoria en el fútbol europeo, sin embargo viene de jugar 29 partidos y anotar 7 goles en la última temporada de la MLS con los Timbers. Luis Puente, delantero canterano de Chivas, fue anunciado como nuevo jugador del Pachuca para la siguiente temporada. Con apenas 20 años jugó 55 partidos entre las categorías juveniles y el primer equipo de Guadalajara, anotando 17 goles, un refuerzo joven que llega a los Tuzos en busca de minutos. Por otro lado se confirmó la baja del lateral ecuatoriano Bayron Castillo, quien continuará su carrera en el fútbol de Uruguay con Peñarol. Mazatlán tiene tres nuevos refuerzos para la siguiente temporada. Anunciaron el regreso de Brian Rubio, quien jugó con León el torneo anterior. La contratación de Gustavo Sánchez, defensa central mexicano, exjugador de Rayados y Pachuca. Además de Mauro Lainez, volante mexicano de 27 años, quien llega procedente del Querétaro y ha jugado con Tijuana, América, Pachuca y FC Juárez, entre otros equipos mexicanos. También Mazatlán confirmó la baja de Jorge Padilla, defensa mexicano quien deja al club luego de disputar 79 partidos con los cañoneros. El mediocampista Martín Río jugará con los Gallos del Querétaro en clausura 2024. Llega como agente libre luego de jugar en varios equipos argentinos como Quilmes, Talleres y Defensores de Belgrano. A sus 22 años, el también llamado Tincho buscará ganarse la titularidad en el mediocampo queretano. En Pumas se hizo oficial la contratación del delantero argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, quien llega al equipo universitario procedente de Rayados de Monterrey, donde se convirtió en la figura e histórico goleador del club, con un total de 160 goles en 312 partidos disputados. De igual manera, Pumas anunció la baja definitiva de Juan Ignacio Dineno, delantero argentino, quien se va de Pumas con 60 goles anotados en 147 partidos oficiales con la institución. Puebla contará con dos nuevos refuerzos ofensivos, se trata de dos regresos, el primero, el delantero canadiense Lucas Cavallini, quien regresa a la institución tras su paso con Vancouver y Tijuana, donde no le fue del todo bien. El otro es Santiago Ormeño, delantero peruano, quien tendrá su tercera oportunidad con el club, donde más ha brillado, pues ha marcado 18 goles en 45 partidos con la franja en sus dos etapas anteriores. Finalmente, el mediocampista uruguayo Gonzalo Napoli fue anunciado como nuevo jugador del club León. Llega con 23 años a La Fiera, procedente de Liverpool de su país, donde ganó varios títulos la temporada anterior, entre ellos, el torneo de liga. También León confirmó la salida de dos jugadores, el mediocampista argentino Lucas Romero, quien ya fue anunciado como nuevo jugador de Cruzeiro en Brasil, y el mediocampista colombiano Omar Fernández, quien seguirá su carrera en Chile, con el Everton de Viña del Mar. Estas fueron las últimas altas y bajas oficiales de cada equipo en la Liga MX, además de todos los fichajes confirmados al momento y de última hora en el fútbol mexicano rumbo al torneo clausura 2024. Si este video les gustó, me ayudarían mucho dándole like y dejando un comentario. Además, suscribiéndose a este canal y activando la campanita de notificaciones. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.